A propósito de aquello que dicen los empresarios privados, han pedido reunirse con el presidente Evo Morales para dialogar sobre la cancelación del segundo guinaldo. Es por esta razón que estamos solicitando de forma urgente al presidente Evo Morales la convocatoria a un espacio de diálogo a fin de buscar soluciones integrales que fomenten el crecimiento, competitividad, sostenibilidad de las empresas y las fuentes de trabajo digno de las bolivianas y de los bolivianos.